No les engañaba cuando les decía que la temporada comenzaba potente y la semana que terminamos esta noche, la verdad, está a máxima temperatura. Esto de gobernar, pues vamos a ver si es posible porque Sánchez lo tiene cada vez peor. Puigdemont, desde su aislamiento en Waterloo, está empeñado en sacarle la lengua, en hacer burla al presidente del gobierno e insiste en tumbar todas las leyes del presidente del Ejecutivo. Por cierto, un presidente del Ejecutivo que está el hombre ahí afanado en remodelar tanto su partido como el gobierno. Hablando del gobierno, han apartado a los de Sumar, a los socios de la aplicación o de la ejecución del perverso plan de medios. Y hablando de Sumar, vamos a hablar de la Yoli y les vamos a contar que nos hemos gastado 150.000 euros de Lala. Lo que están escuchando, no, no es en un bolso para la señora Yolanda Díaz, ni mucho menos. Nos lo hemos gastado en un informe, en un informe sobre ella, para que, bueno, al parecer, para que le pongan menos mal. Vamos a decir que hemos invertido 150.000 euros en un informe de Yolanda Díaz para que hiciera menos el ridículo. Bueno, nos lo cuentan esta tarde. La jueza amenaza con perseguir a todas aquellas personas que difundan algo en torno a los correos del hermanísimo de Pedro Sánchez. Por cierto, tiene narices. Está haciendo la caza de, yo qué sé, me parece que son 300, 400, una cifra considerable. Luego seré más estricta con la cifra. Pero bueno, en torno a los 300, 300 y pico falsos residentes en el extranjero. Oigan, pero en este programa hemos tenido que ver el viernes pasado cómo nos hemos leído una cartita de Hacienda hablando del estupendo contribuyente que es el hermano de Sánchez, que no me pregunten cómo se llama, porque ya tengo bastante lío entre el nombre artístico y el nombre de pila. La verdad es que esto es un lío. Bueno, pues en definitiva, que el principio de igualdad naturalmente está más que roto. Sobre la tira cómica de Sánchez y familia, bueno, pues la Fiscalía dice que lo mismo el juez del caso Begoña Gómez, el juez peinado, pues que podría haber cometido prevaricación continuada. La misma Fiscalía que ha pedido el caso al completo, todo el sumario, para informar sobre la querella que le ha puesto la santa del presidente Begoña Gómez al juez peinado. Bueno, sobre el caso Coldo también. Esto es, de verdad, créanme, es la historia absolutamente interminable. Tenemos estos y otros asuntos más. Vamos a terminar de una forma muy hermosa, muy bella, con una causa humanitaria, con una causa solidaria, muy, muy, desde luego, en el traje, en la forma de ser de los telespectadores de Distrito Televisión. Bien, arrancamos presentando a nuestros invitados. Juan de Dios de Avila, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, María José. Los últimos serán los primeros, ¿has visto? Empezamos muy con la Biblia en la mano. ¿Cómo estás, Rafael Palacios? Muy bien, un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias, querido. Más conocido como Rafa Pal en las redes sociales. Y hoy recibimos a Ricardo Díaz. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Comentábamos antes de comenzar el programa el contenido, la verdad, tan candente de los temas que llevamos para ahí, bueno, los temas que llevamos para la semana, porque, claro, yo no puedo, señoras y señores, empezar este programa sin recordar los audios que hemos escuchado durante esta semana, en este programa, audios que publicó el Confidencial, y aquí, bueno, los pudimos escuchar de manera diseccionada, en el que un empresario, vamos, que pringaba, si me permiten la expresión, al presidente del gobierno, bueno, una trama para perseguir jueces y para perseguir periodistas. Entonces, vamos, lo que ya sabíamos, que duda cabe, pero ahora, con la voz de un empresario, cantando por soleares, que llevamos toda la semana, que menudo programazos hemos visto esta semana. Sí, la pichona es la palabra de moda ahora. Bueno, me encanta lo de la pichona. Creo que va a dar lugar a muchos memes a partir de ahora, ¿no? Va a ser como el altereo de Begoña Gómez. Sí, efectivamente, no sé por qué de pronto de un día para otro se ha puesto de moda lo de la pichona, pero, en fin, el tema de los audios, no sé cómo los analizas, Juan de Dios, qué impresión tenéis. Yo creo que absolutamente todo va consolidando esa fundada sospecha social de la corrupción de Pedro Sánchez. No solo la corrupción de sus alrededores, sino que hay una fundada sospecha social que cada vez se va consolidando más, en concreto con estos audios que hemos tenido acceso esta semana, de que Pedro Sánchez, desgraciadamente, para España, porque no hay mayor desgracia que tener un presidente del gobierno corrupto y que fomenta la corrupción, o presuntamente fomenta la corrupción, pero esa fundada sospecha social se está consolidando. Y, además, con la nueva ley que han dictado, en teoría, para la defensa de la democracia, que realmente, para amordazar a la prensa y para que, ya que van a gobernar también, como dijo el propio Pedro Sánchez, sin el Congreso, es decir, sin el poder legislativo, pues que ni siquiera tampoco haya un control por parte de la prensa libre, es decir, una dictadura en toda regla. Sí, para mí, como periodista que soy, bueno, destaco que en estas fechas, precisamente, en las que se está hablando de esta nueva ley para controlar los medios de comunicación, precisamente, uno de los medios de comunicación señalados, el Confidencial, pues ha dado un paso al frente y ha dicho, vamos a seguir, y vamos a seguir sacando información, lo cual quiere decir que el confrontamiento, la confrontación, mejor dicho, entre el gobierno y prácticamente todos los medios de comunicación que no son de izquierdas, y fíjate que el Confidencial habría que ponerse de acuerdo a ver qué orientación tiene, porque ha ido dando bandazos durante los últimos años. Pero bueno, ese posicionamiento a mí me parece muy positivo en el sentido de que da idea que no van a bajar el pistón. La verdad es que los audios son de toma, pan y moja, evidentemente parece que ese empresario existe, el Confidencial, recordamos, ¿verdad? Corregidme si me equivoco, sacó las famosas cartas, en el caso Begoña Gómez, y efectivamente existían, así que desde luego entendemos que un medio como el Confidencial, ¿verdad?, que ha publicado estos audios, que hemos escuchado, que hemos analizado, sobre los que hemos informado en este programa durante toda la semana, lo tiene atado y muy bien atado, ¿no, Ricardo Díaz? Yo lo que creo es que, con sinceridad, esto no va de que sea un medio de izquierdas o sea un medio de derechas, esto va de libertad, esto va de democracia, esto va de principios básicos de convivencia de la ciudadanía, es un derecho, es un derecho de la ciudadanía a tener prensa libre. Y si sacan unos audios, si sacan unos audios que le incomodan a un presidente de gobierno, como si no, quiero decir, a ver, entrando a lo que estabais comentando, que es un paso más, de esta nueva ley que quieren para amordazar a los medios de comunicación, esto viene de una disposición de la Unión Europea, ¿correcto? Bien, esa disposición dice todo lo contrario de lo que quieren hacer aquí. Absolutamente todo lo contrario. Sí, pero sobre ese asunto, Ricardo, entraremos en materia, estábamos, pues la verdad, haciendo un análisis muy sucinto, sobre las impresiones, ¿verdad?, de esos audios que han impresionado tanto y sobre el que habrá que rendir cuentas, el gran señor o el gran jefe o el señor jefe, bueno, en fin, insisto, lo que todos sabíamos, bueno, pues el gran señor, el señor jefe, en fin, ya veremos cómo termina todo esto. Parece ser que, bueno, que sí, que tiene intención, según dice Pradales, ¿no?, de continuar la legislatura, que le ve con ganas, pero la realidad es que Puigdemont, que Junts le está tirando todas las leyes, Puigdemont insiste en que vetará los presupuestos de Sánchez, volverá a votar contra el techo de gastos. Señores, ¿se ha convertido Puigdemont en una china en un zapato? Bueno, yo creo que decir ya, categóricamente, que Pedro Sánchez no tiene mayoría para gobernar, o sea, ya se está demostrado en los últimos proyectos de ley que han intentado pasarse en el Congreso, ya con el último, esta ley de alquiler de temporada, pues ha quedado claro que Puigdemont ya no está dentro del círculo, los diferentes círculos que tiene Pedro Sánchez de más aliados o más socios, con lo cual, pues esta legislatura está prácticamente muerta. Si ha dicho que iba a gobernar sin el legislativo es porque él sabe que ya no tiene mayoría suficiente para pasar ninguna ley, para aprobar, salvo que, bueno, haya un acuerdo puntual con Puigdemont. Así que, en condiciones normales, en condiciones normales, un presidente de gobierno que no tiene mayoría para gobernar dimitería. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos a ir comentando a lo largo del programa, me parece que hay muchas noticias para comentar un poco cuál es su estrategia, pero eso es para mí el titular. Estamos ante un gobierno que ha llegado al poder con una mayoría cogida por los pelos y ya no está ni siquiera cogida por los pelos. Bueno, la realidad es que va a gobernar y va a generar todas aquellas leyes que supongan la destrucción de España y el bienestar de todos los españoles. Además, seguro que son leyes ideológicas, si me permitís, que no tienen nada que ver con la gestión, porque cuando no vas a poder aprobar unos presupuestos, lo único que te queda es generar leyes por real decreto, son totalmente ideológicas, porque no tienes ese dinero para... Perdón, sin ser un experto en legislación. ¿Cuándo Dios tenía la palabra? Que también lo que va a legislar es precisamente la financiación del secesionismo en España, como está haciendo con el nacionalismo catalán, que no con Cataluña ni con los catalanes, sino con los secesionistas catalanes que han demostrado que han robado, que ha habido un desfalco de dinero importante en todo el proceso de golpe de Estado que dieron y está gobernando con ellos. Entonces, todas las leyes que se aprueben van a ir en esa línea. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el proyecto, porque él ha escogido también unos socios porque confluyen en el proyecto, luego tienen sus ambiciones personales, Puigdemont tiene su ambición personal, es como un Sánchez, pero en lo catalán, no le preocupa a nadie nada más que él, pero el proyecto que tienen es de destrucción de España y de la igualdad y libertad de todos los españoles. Entonces, eso es la realidad, eso es lo que está sucediendo. Y Manuel Pradales y Puigdemont, uno de los socios, está empeñado en tirarle por tierra todas las leyes. Vamos, dejadle hacer el ridículo, que creo que es lo que más le gusta a Puigdemont. Y Manuel Pradales, el Endacari, ha dicho que ve a Sánchez con ganas de tirar toda la legislatura y él parece ser que, raudo y veloz, solicito y servicial, le ha dicho que él va a poner todo de su parte para que así sea. Que Dios nos pille y confesa. La conclusión que yo obtengo de la reunión que he celebrado con el presidente Sánchez es que tiene ganas de continuar con una legislatura larga y, por lo tanto, que va a trabajar en ese sentido para que la legislatura mantenga su estabilidad. Y, en ese sentido, desde el Gobierno vasco y como el Endacari, lo he manifestado en otras ocasiones, Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad en el Estado porque Euskadi es una importante pieza dentro de esa estabilidad y porque, además, creo que la estabilidad es buena para poder seguir avanzando en cuestiones tan relevantes como las que acabo de comentar, que afectan a la mejora del autogoberno para las vascas y los vascos. ¿Se dan cuenta? Es como el juego aquel de tirar de un extremo o tirar de otro. Ahora llegan los vascos y te lo doy todo, claro, a ver qué me das a cambio, y los catalanes diciendo, nanay de la China. Bueno, esto es un ejercicio de voluntarismo que se ha repetido unos días antes con Yolanda Díaz. Ha hecho exactamente las mismas declaraciones. Ellos ven muy complicado continuar con la legislatura y salen a hacer unas declaraciones para un poco tranquilizar a esa tibia mayoría de gobierno en el sentido de que van a tirar para adelante. Pero, como hemos dicho, hemos estado comentando anteriormente, pues solo van a poder aprobar leyes a base de decretos. Lo cual, a mí me genera muchas dudas, estaba diciendo aquí los compañeros que lo van a poder hacer, y Juan de Dios también, pero... Ricardo. Sí, Ricardo y Juan de Dios. Pero habrá algunas de esas pretendidos decretos-leyes que choquen con la Constitución, porque entonces lo que pasa nos abocaremos a recursos, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, con lo cual, incluso aunque aprueben esos decretos-leyes, va a ser difícil que entren en vigor. O sea, que la legislatura ha llegado, yo creo, a un camino sin retorno. El objetivo es seguir en el poder, no es gobernar para los españoles, es simplemente seguir en el poder. Es decir, es un objetivo personalista. Fijaros que hay una cuestión, que esto sí que me parece muy importante, siempre se ha hablado de, o ellos hablan de la mayoría progresista, vamos a ver, el PNV progresista, es que el lema del PNV son rey y leyes viejas, ¿no? O Dios y leyes viejas. Es el socio natural del Partido Popular, de la misma manera que también es el socio natural de Juntson. Claro. Son, naturalmente, partidos de derechas y además cristianos. Efectivamente. Bueno, pretendidamente cristianos. En estas declaraciones lo que estaba haciendo era una amenaza velada, y no tan velada. Lo que le estaba diciendo es una realidad a Pedro Sánchez y es un gobierno inestable. Cuando ha dicho que Euskadi, que no sé qué es eso, porque no existe, existen las provincias vaso-hongadas, existe Vizcaya, existe... No sé qué es Euskadi, ni Euskal Herria, no sé qué es eso. Y habla de que va a apoyar a la estabilidad del Estado y dice, porque Euskadi es, se ha quedado sin saber cómo salir de esa, porque dice, claro, yo digo que Euskadi es un país independiente de España, pero claro, entonces, ¿por qué voy a apoyar la estabilidad de España? Y entonces dice, porque Euskadi es importante para la estabilidad. Lo que quiere decir es que el secesionismo vasco, que no es cristiano, o sea, han asesinado, bueno, en esto incluso, en fin, han asesinado, han robado, o sea, mienten, PNV... Pero bueno, son partidos de inspiración cristiana. Bueno, una cosa es que vayas a misa, una cosa es que vayas a misa, y otra cosa es que te aproveche la misa, ¿no? Es igual que leer, tú puedes leer, pero puede que lo que leas no seas capaz de entenderlo, la lectura comprensiva. Esta gente va a misa, pero sale con intención de matar, ya matado y asesinado a gente que opinaba de forma distinta. Lo que quiero decir es que el proyecto no es solamente mantenerse en el poder, el proyecto es de ruptura de España, y eso significa romper la igualdad y la libertad entre todos los españoles. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Amordazar, además, a todos los españoles. Estamos en esas. Parece que el común denominador de las opiniones, efectivamente, es que el tipo quiere seguir hacia adelante, cueste lo que cueste, aunque como les estamos demostrando en este programa, lo de gobernar lo tiene bastante complejo. Aparte de la que tiene montada con sus socios, por ejemplo, con los de Sumar van a la Gresca. Hoy les vamos a contar más cosas. De momento, dice que les retira la ejecución del perverso plan de medios para los medios de comunicación. Y esperen, agárrense los machos, porque siguiendo con Sumar, tenemos a Carlos Cuesta que nos va a contar, perdón, en qué estaría yo pensando, ¿por qué nos hemos gastado 150.000 euros de Lala en un informe de la Yoli? Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues estaba yo esperando, digo, lo mismo, ¿no lo hemos gastado en un bolso estructurado de los que se gasta ahora la vicepresidenta? Bueno, la verdad es que la historia del informe este fabricado, comprado, bajo demanda, poco menos que publicitario, que acaba encima no siendo publicitario, porque encima nos pusieron a caer de un burro, la historia surrealista que comenzó en junio, en junio de este mismo año, el gobierno está teniendo unos datos, diga lo que diga, económicos espantosos, una cosa es hablar de cohetes, de motos, de este tipo de cosas tan técnicas, lo digo con toda la ironía de la que habla Yolanda Díaz y de la que habla Pedro Sánchez, pero si te vas a los datos de verdad, en estos momentos resulta que estamos como primer país, según el ranking UNICEF, primer país de toda la Unión Europea en pobreza infantil. Tercero, en riesgo de exclusión social, según la OCDE. Y quinto, y ahora os digo solamente superado por quién, quinto en pobreza extrema, en pobreza real, en hambre, también en el entorno de la Unión Europea. Solamente están peor que nosotros en este último, que estaremos de acuerdo en que puede ser el más grave, desde luego quitando el de los niños, el de UNICEF, pero es que en este último nosotros somos los peores, a excepción de Grecia, Romanía, Bulgaria y Hungría. Esos son los únicos que tienen en estos momentos una mayor tasa de pobreza que nosotros. Todo esto sin contar con que hemos perdido 6,6 puntos de poder adquisitivo, mientras países como Irlanda, entre el 19 y el 22, la primera legislatura básicamente de Pedro Sánchez, ellos ganaban 20 y pico, 30 puntos de poder adquisitivo. Repito, nosotros perdíamos 6,6 puntos. Llevamos acumulados 20,8 puntos reales netos de subida de la inflación, de pérdida de poder adquisitivo, desde la que está Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se le ocurre a Yolanda Díaz? Dice, bueno, pues hablo con la OCDE y pido un informe. Un informe donde me digan que la productividad mueve muy bien. Bueno, lo primero con lo que se encuentra a Yolanda Díaz cuando pide esto es que le dicen, vale, tarifa, a pagar, ¿vale? Y allá que va y deposita el dinero. Ahora, efectivamente, en Libertad Digital le hemos descubierto cuánto nos ha costado el informe. Casi, dejadme que diga, el maldito e inútil informe. Porque nos ha costado 150.000 euros. Pero es que el informe va y resulta que la OCDE, pues hombre, todavía tiene cierto prestigio, tiene cierto amor propio. Y dijo, vale, tú me lo pagas, yo lo hago, pero voy a dejar claras varias cosas. Lo primero sí que te voy a soltar comentarios críticos. Y literalmente es que nos ponen a caer de un burro. Pero es verdad que meten algunas frases que evidentemente debían estar pactadas para que fueran, pues eso, publicitarias a efectos de Yolanda Díaz. Pero imaginaos cómo debieron ver la evolución de la productividad que se negaron a poner que España iba bien en términos de productividad. Entonces, lo que añadieron y el párrafo que llegaron a pactar es que España iba bien en redistribución de la productividad. Yo todavía estoy esperando a saber qué es la redistribución de la productividad. Pero, ¿cómo que es redistribución de la productividad? Vamos a ver, si cinco personas no hacen absolutamente nada, está perfectamente redistribuida la productividad, ¿verdad? Los cinco no hacen nada. Entonces, ¿pero qué informe es ese? Bueno, pues eso fue lo que se pactó y eso ha sido lo que nos ha costado 150.000 euros. Para colmo de los colmos, resulta que la OCDE quiso dejar claro que eso era, vamos, una tomadura de pelo como la copa en pino. Entonces, ¿qué hizo en la primera y en la cuarta páginas? Puso debajo un pie de foto, un pie de página, en el cual lo dijo. Este informe ha sido elaborado a petición de España y, por tanto, está dentro de los acuerdos que hacemos comerciales. Y en la cuarta página, abajo, no solamente ahonda en eso y profundiza, sino que directamente dice, por favor, cuando se reproducte este estudio, pedimos que se reproduzca, diciendo y citando que efectivamente este no es un informe nuestro. Es un informe pedido y pactado. Bueno, pues nos hemos gastado 150.000 euros y va a decir a mayor probabilidad de Holanda a día es que ni siquiera ha conseguido la gloria. Ha conseguido el gasto y nada más. La verdad es que una vez más tenemos que tirar de la celebérrima frase, si no fuera porque es trágico. Carlos Cuesta, esto es verdaderamente muy cómico. O sea, esto es un poco de risa. No, es de antes. O sea, yo de verdad, los amaños, los apaños y los costes en los que estamos incurriendo como país y que nos están generando, evidentemente, un descrédito brutal, porque imaginaos el cachondo y las risas que tiene que haber en estos momentos en la OCDE. Pero claro, lo peor de todo esto ya no es eso. Lo peor es por qué se está haciendo. Claro, y aquí el pequeño problema es que se está haciendo para intentar decir que tenemos 2,6, 2,7 millones de parados. Y es mentira, y es mentira. Solamente en el colectivo de esos que dicen que trabajan pero no trabajan donde están prioritariamente los fijos discontinuos hemos escalado hasta 900.000 personas y le estamos engañando a toda la población y le estamos engañando a las instituciones internacionales. De hecho, para que os hagáis una idea, en estos momentos en Eurostat los indicadores en materia de trabajo llevan abajo otro asterisco. No el de la OCDE, pero para el caso patatas. Llevan un asterisco alertando de que no pueden garantizar la veracidad de los datos. Ese es el asterisco que llevan en estos momentos las estadísticas españolas, las que se elaboran procedentes de los datos españoles oficiales, porque Eurostat no se quiere hacer cargo de lo que estamos enviando. Pero 900.000 por la parte de fijos discontinuos. Pero es que si nos vamos a los parados que no se están incorporando a las estadísticas, a las mensuales, a las de registrados, parados registrados en los registros oficiales, en el SEPE, resulta que hay en torno a 500.000, 600.000 personas adicionales que o están en formación, o tienen un infraempleo, por llamarlo de alguna manera, y por tanto están buscando otro empleo porque con ese no llegan, o porque están en una solicitud de empleo de lo que se denominan con condiciones especiales. Pues que tienes determinadas características especiales y necesitas un puesto de trabajo especial, pero no dejan de ser parados. Bueno, a ninguno de todos los que yo he citado, y estamos hablando de 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000 personas, no están en las estadísticas oficiales. Esto, evidentemente, encaja mucho más con lo que estamos viendo en la calle, y con lo que vemos de pérdida de poder adquisitivo y que la gente va con el carrito de la compra, se mete en un supermercado y sale llorando. Hombre, esto sí encaja. Lo que no encajan son estas farsas que se están montando, gastando unos 150.000 euros de Lala, porque es que Yolanda Díaz ha decidido que a ver si la OCDE suelta una trola más grande de las que suelta ella. Vaya panda de inútiles. Muchísimas gracias, Carlos Cuesta, Sobervio Análisis. Gracias. Nos has dejado sobre la mesa algunos asuntos sobre los que vamos a debatir de enorme interés. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muy buenas noches. Mientras que les contamos si Pusidemón le saca la lengua y no le aprueba leyes, mientras que el otro se va poniendo de rodillas, mientras que el otro pone el cazo a ver que saca España en su beneficio personal, esta es la España que se levanta a las 7 de la mañana, o a las 6 de la mañana, o a las 5 de la mañana. Bueno, todo esto está ocurriendo cuando Yolanda Díaz, según todas las informaciones que están circulando, tiene cada vez menos peso en el gobierno, menos peso en su no partido, porque es una cosa que no se sabe bien a día a día, que es ni qué va a ser, y cuando están prácticamente desmantelando esa cosa que se inventó Yolanda Díaz con el nombre de Sumar, y bueno, por lo que se sabe, Izquierda Unida y Podemos están ya pensando cómo desmantelar Sumar para hacer otro partido, en el cual lo más importante es que no debe estar Yolanda Díaz y no debe estar Íñigo Errejón, con lo cual vamos a tener otra lucha fraticida y yo creo, intuyo que Yolanda Díaz ha hecho ese informe incluso un poquito para darse un poco de pisto, para coger un poco de aire, visto que ya ha caído en la irrelevancia, que es prácticamente lo peor que le puede pasar a un político. Si es que esto es como el viejo adagio de puedes parecer tonto pero lo malo es como hables y lo confirmas, ¿no? Y yo creo que en el caso de Yolanda Díaz el problema es que parece tonta y cuando habla, que la hemos escuchado también, o cuando encarga un informe de 150.000 euros, ¿qué significa lo que dice o el informe que hace? Es que es la nada. Es que realmente estamos en manos de traidores, de asesinos, lo digo por Eta y H. Bildu, de ladrones y golpistas, lo digo por Escarra Republicana y por Junts, de presuntos corruptos en las más altas esferas, lo digo por Pedro Sánchez, su mujer, su hermano, su mano derecha que ha tenido en Ábalos, y claro, todo eso al final lo que lleva es a la ruina de España, lleva a una dictadura porque están tomando todas las instituciones antes decíais bueno, es que esto irá al Constitucional, no te preocupes que si es una cosa urgente con de Pompido reunirá al Tribunal Constitucional y en menos de una semana ya sabemos cuál va a ser la sentencia, si es una cosa urgente para este presunto corrupto de Pedro Sánchez y de esta presunta corrupta de su mujer, pues es que va a sentenciar inmediatamente porque las instituciones las tienen ya tomadas. Las instituciones están tomadas y el gobierno hace aguas por todos los sitios. Sánchez prepara una revolución dentro del PSOE y pequeños retoques del gobierno, lo decía anteriormente Rafa Apal, el tema de Yolanda Díaz del gobierno está acogido con finzas, Pedro Sánchez por ejemplo está promocionando al ministro de Cultura para enterrar a Yolanda Díaz. Vamos a escuchar al ministro de Cultura como la voz de su amo recordaba en qué consistía la ley Mordaza. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la competencia una comisión por eso que vamos a reformar para que pueda asumir esas competencias y este es otro de los puntos para que tenga esas competencias sobre medios de comunicación. Bueno, pues este es el individuo que al parecer está preparando Pedro Sánchez como sustitución para enterrar a Yolanda Díaz. Pero fíjate el oxímoron que es eso que el PSOE esté preparando la persona que va a ser el dirigente del partido de izquierda que supuestamente le hace competencia al PSOE. Porque no se la hace. ¿Eh? Que no se la hace. Claro, claro. La realidad es como el abrazo del oso. Pero eso si te pones en la piel de los ultraizquierdistas eso es una afrenta. Entonces no van a permitir precisamente porque lo está colocando Pedro Sánchez no van a permitir que Hurtasun sea el nuevo líder de la ultraizquierda. Porque ellos pretenden seguramente a nosotros nos parece absurdo sabemos que todo es lo mismo pero desde su punto de vista en su psicología ellos pretenden ser algo diferente al PSOE. Entonces si el PSOE coloca al próximo líder de la ultraizquierda pues van a decir nanay y eso va a abrir otra guerra fratricida en donde les va a ser muy difícil recomponer esa ultraizquierda que es como sabemos pues como las muñequitas estas rusas que siempre sale otra y siempre es la misma en realidad. Porque esto no es ni más ni menos que la confirmación de toda la historia de la izquierda europea y ahora también americana que no es ni más ni menos que una continua manipulación y maniobras para la depuración y para mantener a alguien como el amo pero si es que todos los países en los que ha habido una dictadura y por ejemplo en las provincias vasco-hongadas gobernando el PNV y ETA y HVLU les encantan hacer listas siempre tienen listas de gente que gente es la que ha aceptado el carnet de identidad vasco y que gente no que gente es la que va a unos determinados colegios y que gente es la que no que gente vive en determinados barrios y que gente no porque todo eso te determina todo eso es una amenaza velada a decir oye todo lo que esté dentro de esta lista puede sufrir el peso de la mayor injusticia y la mayor injusticia en este caso es que desde una ley ilegítima ilegítima esté condenada la persona que quiere vivir en verdad y en libertad eso es una dictadura cuando alguien en un medio de comunicación dice o por ejemplo pone los audios que hemos escuchado esta semana en las que se consolida la fundada sospecha social de que Pedro Sánchez es el capo es el jefe de la corrupción es el gran jefe el gran jefe y el puto amo claro y a lo mejor bueno puede ser también el puto ladrón ¿no? pudiera ser presuntamente presuntamente pero a lo que voy es ¿qué es lo que quieren? amordazar que no haya medios que puedan realmente difundir oiga hay pruebas en los que parece ser que este entorno está robando a los españoles porque al final es un robo a los españoles a todos los españoles a la España que madruga a la que tributa a esa que está cobrando 900 euros 1000 euros levantándose a la sita de la mañana teniendo que pagar unos beneficios o una inmigración ilegal que no cotiza y que ellos no pueden beneficiarse de absolutamente ninguna ayuda porque tiene una renta que no es en la pobreza o sea es una situación surrealista lo que estamos viviendo pero como toda dictadura dicen por tu bien por tu bien voy a fomentar la libertad que significa que tú tengas menos libertad por tu seguridad te voy a controlar más es como la DGT cuando decía no podemos conducir por usted porque si no es que lo haría déjeme en mi conducir déjeme en paz déjeme en paz yo conduzco yo ya soy responsable no necesito de repente me hagan un anuncio en verano y me digan es importante que beba agua y que vaya por la sombra digo esto esto es un consejo de Yolanda Díaz que cuando habla confirma que no tiene inteligencia eso contribuye a la infantilización sí a ver se me ha ido lo que iba así un poco continuando lo que decía Juan de Dios y antes Carlos Cuesta una contradicción que yo estoy deseando que la gente que estáis en Twitter se lo digáis cuando debatáis con Monedero porque ahora se puede te lo están mostrando no sé qué pasa a ti pero a mí me están mostrando a todos los adalides de la otra izquierda con Echenique ya puedo discutir y tal yo me retire de las redes hace años bueno pues eso eso me encanta y hay una cosa que ahora estaban piándolas por esto de la ley sobre los alquileres que no ha salido adelante pero esta gente son capaces de estar diciendo y quejándose de los índices de pobreza que hay en España de los índices de paro y al mismo tiempo trayendo a gente de fuera a que se benefician de las ayudas que no se dan a los españoles para la vivienda y para mil cosas y bueno y trayendo a gente a supuestamente trabajar cuando hay este nivel de paro o sea esto a mí me parece una cosa delirante que no se profundice en esta contradicción absoluta que tienen los izquierdistas vamos a ver si hay esos índices de pobreza que a ti te preocupan tanto lo lógico será emplear los recursos para mitigar la pobreza de los españoles no traerte a más gente que van a chupar esos recursos pero es que precisamente aquí lo que se juega es que con todo eso hay una culpabilización tú eres pobre tú tienes estos problemas porque aquel ya un Lamborghini no sé yo no he visto tantos creo que hay 20 nada más al año en España pero ese es un poco el juego y eso eso es lo verdaderamente pernicioso pero al mismo tiempo están diciendo que solo los que tengan coches nuevos pueden circular por las ciudades o sea están tirando fuera de la circulación de la circulación a la gente a los obreros porque tienen un coche antiguo que este es el partido popular lo digo para que quede claro todos y que por cierto todos menos Vox y Vox es el que ha ganado y se le ha leído la cartilla Almeida que por cierto mintió porque dijo que estas áreas de Madrid perdón eran cosas de Carmena y las mantuvo bueno dicho esto de verdad déjame decir una cosa porque no hay un puñetero periodista que le recuerde a Almeida no he visto a nadie que le haya preguntado a Almeida por qué mintió en esas elecciones tú has visto esa entrevista ese canutazo que decimos los periodistas nadie se lo ha hecho yo alucino también de todos modos desgraciadamente en España que lo justifique por lo menos aunque lo preguntes el problema real en España es que la mentira no está penalizada y que la gente tiene una memoria muy a corto plazo y se le olvidan las cosas pero que miente es decir es imposible ya que ninguna persona que vote al PSOE si oye las declaraciones las distintas declaraciones de Pedro Sánchez no puede decir que Sánchez no miente miente claramente miente claramente pero consideran que oye miente pero al menos no gana la derecha miente pero al menos no gana nos vamos a la pobreza pero al menos no gana es que esa es la criminalización nos vamos a morir esa es la criminalización que se hace el otro y esa y esa raya roja que se pone de que no mientras que no gobierne el centro derecha o la derecha aunque otra derecha pero con que no gobiernen estos nos vale claro que diferente era esto de la época por ejemplo de la transición donde oye si tú has sacado más votos te toca gobernar y eso eso lo llevó a hacer incluso a Felipe González que podía haber buscado también en el 96 unas alianzas como ha hecho como ha hecho Sánchez para mantenerse el poder y no lo hizo lo hizo Aznar Aznar también buscó alianzas con el partido nacionalista vasco pero sacó más votos y con Convergence pero sacó más votos que es la antigua Junts pero sacó más votos fijaros que cuando iba a ganar Aznar las elecciones ¿quién interviene en las elecciones? ETA acordaros que le pone un bombazo a Aznar ¿por qué? porque ETA Patasuna E.H. Bildu partido con esta de las tierras vascas las distintas las distintas nomenclaturas exactamente de lo mismo que ETA está muchísimo más cómodo con el partido socialista en el poder que con otros partidos ¿por qué? pues porque tienen un proyecto que en muchas cosas coincide sobre todo el cultural continuamos con este atentado a la democracia esta persecución del gobierno a periodistas que no se han de su cuerda y a jueces naturalmente que metan su nariz donde no deben en fin es que no se pueden ser más descarados pero verán el Consejo General del Poder Judicial convoca elecciones lo hace el próximo 26 de noviembre para las salas de gobierno del Supremo de la Unión Nacional y los de la Unión Superior de Justicia ¿qué esperáis? pues bueno yo la verdad que no espero te ríes por no llorar es que desgraciadamente si es que han tomado todas las las instituciones entonces es muy poco el margen de maniobra que hay tiene que ser en la calle en la calle si es que no hay otra en la calle y en las elecciones teniendo muchísimo cuidado con ese voto por correo con esa custodia del voto por correo yo sin ser un experto en ese tema evidentemente no sé cómo respiran cada uno de los jueces pero creo que hay una base dentro de lo que es el proletariado de los jueces vamos a llamarle así los jueces rasos que tienen olor y tienen un amor por España y yo desde luego confío mucho más en lo que vayan a elegir en los representantes que vayan a elegir los propios jueces que los que elijan los políticos 5.500 jueces y magistrados que integran la carrera judicial elegirán a sus representantes en las salas del gobierno por cierto al juez García Castellón está demandando a Johnny Belarra en el Supremo por llamarle corrupto y prevaricador el ex magistrado de la Audiencia Nacional ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra la líder de Podemos por llamarle corrupto y acusarle de prevaricar cuando se dio a conocer que se jubilaba García Castellón le pide a la diputada 120.000 euros al considerar vulnerado flagrantemente su derecho al honor por una publicación claramente dirigida a menoscabar su honor de forma vegatoria ¿me dejas que cuente una anécdota sobre Johnny Belarra? por favor pues hace como 6 o 7 años yo quedaba con unos amigos ahí en Antón Martín y me fijé que estaba Johnny Belarra en el bar y en aquel momento no era conocida un bar de la esquina ¿eh? un bar de la esquina no, no piensen un bar normal un bar vasco precisamente que hay en Antón Martín y nada pues le dije a mis amigas mira esta chica es amiga de Irene Montero parece que va a llegar lejos no era yo creo que no era ni diputada y la verdad es que la estuve observando ahí en el bar y es que el retrato que os puedo hacer de Johnny Belarra que además me la he encontrado otro día por la FNAC es que era una niña una niña de ONG bueno que si no lo sabéis ese es su currículum es una chica que lo único que a ver si logro explicármelo una niña en el sentido infantil de la palabra no sé han pasado unos años se habrá curtido pero es una niña que no sabe de la vida o sea es una chavalita que para mí psicológicamente analizándola un poco yo lo que creo es que es como el perrito faldero y de Irene Montero pero realmente yo creo que no saben por dónde por dónde van los tiros yo creo que Irene Montero la azuza para que diga determinadas cosas y se va a meter en líos porque realmente esa chica es una inútil total es que tenemos lo mejor de lo mejor ya ven o sea a menudo gobierno y que estemos pagando a esto a esto en plural no en singular en fin va llegando el mal tiempo esto hace que la artrosis de manos todavía sea más doloroso es un mensaje para todas aquellas personas que sufren de artrosis en las manos o que conozcan a alguien en su entorno alguien una persona querida que sufra de esta patología tan y tan inhabilitante existen varios tratamientos ya lo saben ustedes verdad para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios con droprotectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuantic nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y también calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios todos estos que están demostrados en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes aprietan el botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted pues descansa o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan y tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 700 730 122 hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida venga que ahora la fiscalía estudia si que lo mismo el juez peinado ha prevaricado de manera continuada bueno bueno tenemos un poco de todo no se lo pierda te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol el caso Begoña Gómez que no cesa verán la fiscalía reclama ahora todo el sumario de la causa para informar sobre la querella de Begoña Gómez contra el juez peinado según ha informado el ministerio público se ha solicitado testimonio íntegro de las actuaciones en papel a fin de tener un conocimiento pleno de lo ha actuado antes de emitir informe sobre la querella presentada por Begoña Gómez a la que el juez peinado investiga el recuerdo por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias señores bueno un poco ya se estaba perfilando que sea la estrategia reunirla toda la causa y bueno para intentar darle carpetazo así que la verdad archivarla nos vemos en una situación muy tensa y desde luego que bueno vamos a esperar a ver cuál es esa resolución final víctima del caso Begoña Gómez el juez peinado absolutamente es decir un juez que tiene que que debiera de poder trabajar con absoluta independencia sin que sin tener ningún tipo de depresión por parte de nadie lo que se está encontrando es que bueno ministros del gobierno de Pedro Sánchez la propia fiscalía lo que está buscando es saber dónde pueden encontrar un error o dónde pueden manipular algo para que parezca un error y puedan llegar a archivar pero si me permitís más allá de la búsqueda del error tal es que aquí esto es algo de base es decir yo no sé si vosotros habéis tenido alguna vez algún problema jurídico habéis denunciado habéis tenido cualquier trámite en un juro pero la fiscalía la abogacía del estado a algunos se le ocurre que a cualquiera de la calle le va a venir la fiscalía y va a decir no no o la abogacía del estado vamos a ver es que esto no cabe en cabeza humana a mí me da igual que usted sea la mujer del presidente puede ser lo que fuere pero aquí todos tenemos que tener el mismo trato y no se tiene el mismo trato yo creo que esa es la base de todo y abunda en lo que se está buscando o sea el trato de la fiscalía está redundando en que es cierto que hay un trato de favor a Begoña se están disparando en el pie efectivamente es que eso es cierto están confirmándolo ellos mismos sin quererlo y si hay un trato de favor consolida aún más la fundadora social eso es lo que quería decir que Pedro Sánchez y Begoña Sánchez y el hermano de Pedro Sánchez y Ábalos y Colgo son personas corrompidas son personas que están robando presuntamente pero lo consolida esa fundadora de la sospecha social y está utilizando a la justicia a su favor porque si la cosa fuese clarísima y no hubiese ningún problema ¿por qué activar la fiscalía general del estado? ¿por qué activar a los ministros para que defiendan a Begoña Gómez? ¿por qué? ¿un ciudadano más? hay más pero más allá es que ya no es siquiera que sea corrupto o no sea corrupto que solo tendrán que decir los jueces no se trata de eso se trata del uso que se está haciendo que es escandaloso vamos a ver a ti te ponen una multa ¿por qué la vas a pagar? a partir de que estás viendo como un presidente de gobierno y el gobierno está actuando ejemplarmente si tú sigues su ejemplo pues oiga yo ni voy a pagar ni esto que denuncien al juez yo voy a denunciar al juez cuando vengan y me multen por cualquier cuestión es que de verdad yo no lo entiendo continuamos por favor con el caso Begoña Gómez y la situación en la que nos encontramos por una parte con la petición de ese sumario íntegro como hemos comentado pero ahora agárrense los machos la fiscalía estudia si el juez peinado cometió un delito de prevaricación continuada esta noticia ya hemos hablado reclama el sumario ya hemos hablado y ahora estamos comentando que la fiscalía esto es muy importante estudia si el juez del caso Begoña Gómez cometió un delito de prevaricación continuada nos lo traduces Juan de Dios bueno eso significa que están amenazando físicamente en su carrera profesional a la persona que mínimamente quiere hacer cumplir la ley es una amenaza en absoluta toda regla es decir todo aquel que se mueva en contra de Pedro Sánchez haya fundado la sospecha social de que ha robado o no van a ir a por él eso que es lo que hace un ejemplo un castigo ejemplar brutal que es la máxima de los comunistas un asesinado mil educados cuanto más brutal e injusta sea la represión al disidente más quita las ganas al que tiene ganas de hablar y es disidente de manifestar su opinión les doy algunos datos más miren la fiscalía sobre esta noticia ha apuntado que una vez que el tribunal superior de justicia de Madrid reciba toda la documentación requerida la fiscalía pide que de nuevo se les dé traslado para informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión les recuerdo que fue el pasado mes de agosto cuando Begoña Gómez se creyó contra el juez peinado por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público y ahora la fiscalía estudia si efectivamente ha prevaricado el juez de manera insisto continuada es que hay que tener mucha cara porque ellos que precisamente han filtrado todos los datos del asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso se están quejando de que el otro que ha tenido una instrucción mucho más secreta como debe ser es increíble yo creo que han cogido el argumento de lo de Isabel Díaz Ayuso lo han trasladado directamente lo han trasladado directamente seguimos con la Biblia Juan de Dios de Ávila hemos hablado hemos empezado los últimos eran los primeros y ahora continuamos con vaya hombre con esa máxima que de pronto lo he olvidado hacer ah si que vemos la paja en el ojo ajeno pero no vemos la viga en el propio pues efectivamente ese buen ejemplo que habéis puesto y que yo he liado ahora con estas cosas bueno verán Goyache que a las azones ya saben el rector de la Universidad Complutense de Madrid el mismo individuo el mismo individuo que se plantó en Casa Sánchez en el palacio que es de todos nosotros verdad a negociar con la Bego verdad bueno pues se ha puesto ha empezado a poner a parir en la apertura del año del curso de la Complutense ha remetido contra jueces y contra periodistas o sea muy bonito o sea la fiscalía que en fin va a meter un puro al juez peinado de altura el tipo este que ha vamos desnaturalizado a la Complutense acordándose de la familia de periodistas y de jueces todo pues muy democrático bueno la de mejor defensa es un buen ataque entonces este hombre se siente acorralado y que ha hecho bueno pues voy a tirar para adelante voy a empezar a echarle las culpas a los otros de lo que yo mismo he hecho entonces yo he leído las declaraciones de este señor en el debate y bueno pues por lo que por lo que he leído pues evidentemente estaba muy nervioso muy nervioso porque se siente señalado con razón y bueno pues digamos que esa figura que debe ser una cosa casi institucional una universidad un lugar de ámbito yo que sé de educativo y no solo educativo sino de honor pues se siente en la cuerda floja y bueno pues ha reaccionado atacando que por otro lado psicológicamente psicológicamente suele ser una prueba de que te sientes culpable ojo porque si estuviera tranquilo no hubiera atacado de la manera que está en una apertura de curso normalmente estás hablando para un público muy tuya eso para empezar para continuar es una salida de tono para continuar aquí hay muchas más cosas muchas más cosas es decir en una universidad y lo digo con conocimiento de causa hay muchísimas muchísimas gestiones que hacer para llegar a lo que se ha llegado o sea se podía haber parado en el minuto 1 en el 2 en el 3 en el 4 en el 100 en el 120 en el 1500 esto se podía haber parado hace mucho de hecho ahora han anulado la cátedra ahora es que es demasiado feo es demasiado burdo es demasiado burdo porque ahora anular esa cátedra si esa cátedra estuviera bien concedida volvemos a lo mismo claro es que todo indica que Begoña Sánchez de presunta va a pasar a que de verdad lo es porque todo todo te indica o sea si una si una cátedra de ese tipo estaba bien dada ¿por qué la anulas entonces ahora? ¿qué sentido tiene? básicamente básicamente es que si tú pretendes ir a una universidad como la Complutense sin una empresa o sea sin ser tú el empresario o ser un CEO de una empresa que viene a poner un dinero para que se hagan unas actividades de investigación y de docencia perfectamente estructuradas ¿vale? y claro lógicamente pueden poner al CEO normalmente un CEO siempre tiene titulación ¿vale? y oficial pero bueno pudiera haber un caso en el que oiga podemos tener un gran empresario que pone un dinero que quiere dirigir la cátedra y a lo mejor estoy pensando Mancio Ortega por ejemplo ¿vale? y a lo mejor no tiene esa titulación pero claro que venga una persona que es la mujer del presidente del gobierno y que además no es la que pone el dinero eso es a eso voy a eso voy lo he dejado muy claro pero tiene consecuencias el caso Begoña Gómez Eri Europa le suena está en la cuerda floja podría ser nacionalizada nos lo cuenta todo el estupendísimo Lucio Muñoz Lucio buenas noches buenas noches María José un placer encantado como siempre también para nosotros ya lo sabes bueno aquí hay bastantes víctimas hemos visto que el juez peinado le están buscando las vueltas y hasta bueno la fiscalía lo comentábamos ahora pues bueno piensa que puede haber prevaricado de manera continuada ahora de pronto Eri Europa tan relacionada con el caso Begoña Gómez la cuerda floja puede ser nacionalizada que es esto Lucio pues son las consecuencias económico financieras del escándalo de corrupción protagonizado por Begoña Gómez en principio comprobamos como supuesta y presuntamente la deuda la deuda que actualmente tiene Eri Europa coincide con el rescate del gobierno son 700 millones de euros la pregunta es estos 700 millones de euros como se lo han repartido repito María José presuntamente los integrantes de este escándalo y sobre todo la operación de venta de Eri Europa a British Airways en este caso ya no es British Airways sino British Airways es una filial de A y G sería la venta de Eri Europa a A y G pues ha sido un total fracaso eso lo ha servido para que unos cuantos repito otra vez reitero ratifico pues se repartan el dinero presuntamente la culpa la tiene Begoña Gómez el entorno de Begoña Gómez y la corrupción de Begoña Gómez respecto al fracaso de esta operación de venta y si te parece bien lo desarrollo brevemente María José por favor pues recordemos que el gobierno intervino el mercado que no podría ser de otra manera como hace siempre el PSOE a lo largo de la historia de cuando ha gobernado o desgobernado mejor dicho España ofreció porque fue así ofreció Eri Europa a A y G sería en noviembre 2020 no era A y G era British Airways pero para que nos entendamos como actualmente es A y G pues repito ofreció el gobierno de España Air Europa a A y G para que lo adquiriera A y G exigió una ayuda pública a Air Europa por parte del gobierno para arremeter con esta operación de adquisición el 2 de noviembre 2020 estas ayudas públicas se llevaron a cabo a modo de rescate vía préstamos del ICO y vía préstamo de la SEPI 700 millones de euros fue el rescate repito a través de préstamos de la SEPI y del ICO el 16 de agosto de 2022 IAG compra el 20% siguiendo el guión establecido y después del rescate IA y G compra el 20% del capital social o del accionariado de Air Europa el 23 de febrero de 2023 IA y G perdón se compromete a comprar el 80% restante del accionariado y en agosto de 2024 IA y G perdón que me he equivocado IA y G rescinde este contrato y vía rescisión de este contrato no tuvo más remedio que internizar con 50 millones de euros en Europa porque la empresa que rescinde ese contrato pues tiene la obligación de internizar a la empresa pues en este caso perjudicada ¿por qué? ¿por qué ha fracasado esta operación? según según el Consejo de Administración de IAG pues se debe a que los accionistas no les ha aportado valor esta operación también había un informe no negativo pero casi negativo de la Comisión de Competencias de la Unión Europea pero no no es así esa es la versión oficial la versión real es que el escándalo de corrupción de Begoña Gómez no quieren asumirlo en esta en esta operación de adquisición repito como al principio de la exposición he dicho la empresa Air Europa tiene una deuda de 700 millones de euros coincide con el rescate es casi el mismo dinero la contabilidad pues hay un desequilibrio en cuanto a la contabilidad hay un desequilibrio patrimonial que podría podría acabar si antes de diciembre del presente ejercicio no se equilibra este este desequilibrio patrimonial pues podría llegar una solución que sería el concurso de acreedores o la disolución de la empresa como solución han planteado en Air Europa que ya no está dirigida por por Hidalgo sino por otro por otro director general o por otro CEO la solución es una ampliación de capital de 200 millones de euros pero como tú bien decías María José si no si no se produce esta ampliación de capital pues sería nacionalizada y evidentemente pues la tendría la tendría que gestionar la SEPI por tanto el fracaso absoluto el fracaso empresarial es absoluto y por supuesto ya termino ya termino María José como todos sabemos en paralelo pues se ha producido este escándalo es decir Globalia que es la matriz de Air Europa como todos sabemos pues patrocinó patrocinó a Guacalúa también con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo patrocinado a través del gobierno también a su vez y Guacalúa pues por supuesto impulsó los negocios de Begoña y el Africa Center después de estas operaciones que por supuesto se han visto reflejadas en las reuniones que han mantenido Begoña tenemos que ir terminando Lucio por favor y Hidalgo en la serie de Globalia se produjo el rescate por tanto en paralelo en paralelo el desastre empresarial de Air Europa que ha terminado con 700 millones de deuda podría ser nacionalizada o podría incluso ir a concurso de acreedores o disolverse la empresa en este punto lo dejamos Lucio muchísimas gracias por estar con nosotros gracias muy buenas noches Lucio Muñoz ha hecho ahí verdad un rompecabezas que ha unido todas las piezas y hablaba de la directora de Guacalúa bueno pues ha reconocido la directora de Guacalúa ante el juez peinado que conocía a Begoña Gómez y que teníamos un trato muy pero que que muy cercano bueno pues llueve sobre mojado si esto que está diciendo Lucio Angulo es cierto y parece que sí está bien documentado esos 700 millones con los cuales el gobierno de todos los españoles ha rescatado a Air Europa que parece en el cual parece que ha mediado Begoña Gómez pues ella de alguna manera sería corresponsable o habría contribuido a un desfalco monumental o sea evidentemente no es la principal responsable ha habido ha pasado filtros esa subvención pero desde luego estamos ante un bombazo desde luego el día que si finalmente se nacionaliza Air Europa habrá que recordar el nombre de Begoña Gómez y apuntárselo en su debe lo que es además increíble increíble es que lo vamos a pagar dos veces exactamente es decir como todo se rescata en un rescate dudoso en el que interviene la familia Sánchez marido y mujer y ahora parece ser que nacionalizarlo significa que de nuevo el erario de todos los españoles nuestros impuestos tenemos que volver a pagar y semejante y similar importe 600 millones al rescate y 700 millones ahora la deuda que tiene y la pregunta es que han hecho con los los primeros 700 los primeros casi 700 millones pues claro cuando no tienes orden para gastar a lo mejor trincas el dinero y te lo gastas muy rápido a mi me gustaría saber cuánto vale esa empresa a día de hoy a día de hoy no en su día cuando la rescatan bueno antes y después pero más allá de eso yo sigo como el George Rigoli yo sigo vamos a ver pero que pinta la esposa del presidente del gobierno en estas historias pero que pinta si parece el hermanísimo aquel nos acordáis de Juan Guerra Juan Guerra pero que pinta además Ricardo cuando es una persona que no tiene la formación para una operación de ese tipo es decir si fuese una persona que ha desarrollado su carrera en banca de inversión que en operaciones corporativas en bueno pues ni una así quiero decir no no tampoco ni una así pero es que ni siquiera tiene la formación claro entonces ¿por qué está esa persona ahí? es que si tuviera otra formación la mujer de claro es que ese es el tema es decir Sánchez siempre ha dicho oiga no van ustedes a hacer que mi mujer no pueda trabajar y encima te tachan de machista no hombre no si su mujer tuviera un oficio conocido fuese dentista fuese periodista fuese muchísimas profesiones que se pueden sentir aludidos sí cualquiera cualquiera y sigue con su profesión oiga pues muy bien la cuestión es cuando estás interfiriendo en cuestiones en las que estás ahí por tu matrimonio y además al máximo nivel o sea estamos hablando de operaciones de 600 700 millones o sea no estamos hablando de cualquier cosa es cierto pero que éticamente éticamente como si son 100 euros sí sí correcto y al final hay un conflicto de intereses efectivamente si es que al final a lo que vamos es oiga más allá del delito más allá de la corrupción es la falta de ética y cuando un gobernante no tiene ética qué puede pedir al pueblo la causa contra Begoña Gómez y contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid complica su declaración en la comisión de la asamblea el primer pleno ordinario del periodo de sesiones en la asamblea de Madrid estuvo marcado se lo hemos contado ayer aquí en este programa por la comisión de investigación a la universidad complutense y el posible trato de favor que ésta pudo hacer a la cátedra de Begoña Gómez tres meses después de ser registrada por el Partido Popular en la mesa de la Cámara ayer fue aprobada definitivamente eso sí no sin polémica el debate al que fue sometido por parte de los diputados se volvió muy agrio con acusaciones del PSOE y más Madrid hacia el PP de Díaz Ayuso además el escrito de oposición que los socialistas presentaron para tratar de frenar la misión encendió aún más en el ambiente finalmente los votos del Partido Popular que ya saben que tienen mayoría absoluta en la asamblea regional junto al visto bueno de Vox iniciaron el camino de una comisión de investigación que comenzará sus trabajos en el mes de octubre alargándose previsiblemente hasta febrero de 2025 bueno una vez más Isabel Díaz Ayuso digamos que le roba el protagonismo a Núñez Feijó en el PP y bueno pues da un paso adelante en algo que de momento pues parece que no se va a conseguir que es la comparecencia de Begoña Gómez y bueno si eso ocurriera desde luego estaríamos ante un momento muy importante y bueno que podría colgarse esa medalla Isabel Díaz Ayuso porque ya hemos visto que Begoña Gómez flaquea mucho en el face to face cara a cara y podría meter la pata la habéis escuchado en el famoso podcast por cierto un podcast que grabó en la casa de la radio que en fin es la casa de todos los españoles no de como cualquier institución pública me refiero no porque sea Radio Nacional de España bueno pues ahí llegó la individua a grabar un podcast y van y cierran toda la planta o sea si esto no es de dictadura de tercera categoría que venga Dios y lo vea el caso es que hemos escuchado a la individua hablar sobre es que su padre no le dio la formación oportuna puede ser un gran momento de la televisión el día que vaya a declarar Begoña Gómez o sea es cortita pero es que muestra claramente que no tiene ninguna idea hilada en la cabeza porque no es capaz de transmitir ninguna idea es decir tú lo oyes y dices que tiene que ver Trump que tiene que ver con que haya dos personas que tiene que ver con que el Partido Popular no puede gobernar nunca con todo lo que le ha preguntado de este de motos de la televisión o sea broncano broncano dices realmente o me está tomando el pelo o realmente estamos ante una persona que no da más de sí que no da de sí que no da yo estaba hablando de Begoña Gómez en el podcast que creo que nos hemos hecho un lío por eso lo que os quería contar era cómo es posible que llegue vamos a situar hablaba del podcast que grabó en Radio Nacional donde la verdad es que si ustedes la escuchan hablar es sí porque claro la transformación es buena para transformar y después ya de de transformar pues ya es bueno para todos Rosa María Sardá perdón Rosa María Mateo perdón ocultó a los directivos de Radio Nacional de España la visita de Begoña Gómez para su podcast no se debió haber consentido miren ni tampoco cerrar una planta entera para un podcast insisto en una individual que de verdad es para tirarse al suelo o sea no es un problema de oratoria es un problema de tener algo en el cerebro pero aunque hubiera sido Shakespeare es que aunque hubiera sido William Shakespeare eso también es verdad una oratoria tremenda lo que usted quiera es verdad pero que sentimiento patrimonialista tenemos de las instituciones oiga como yo soy presidente de gobierno todo es mío se cierre esto dentro de nada expropiese 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 lo que ocurre es que lo que ocurre es que bueno se trata de instituciones públicas de momento sí sí de momento de momento bueno todo muy de momento Begoña Gómez usó el logo del organismo público de lucha contra el cáncer para promocionar su máster esta señora no se estaba de nada la esposa del presidente usó el logo del centro nacional de investigaciones oncológicas un organismo público del ministerio de ciencia innovación y universidades para promocionar el único máster que sigue impartiendo en la universidad complutense una actividad objeto de investigación dentro de la causa por la que se encuentra imputada como presunta autora del delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras no renovársele la cátedra de transformación social competitiva que dirigía en la universidad complutense de Madrid ni el máster tampoco adscrito a la misma sobre transformación social competitiva la mujer del presidente del gobierno sigue siendo codirectora de un máster en Fundraixen en la universidad complutense de Madrid es precisamente aquí en la documentación que el máster facilita para matricularse en el curso 2024-2025 que arranca en octubre donde este organismo público dedicado a la lucha contra el cáncer y por tanto dependiente del gobierno de su marido aparece entre las organizaciones más destacadas que han acogido alumnos en prácticas de estos estudios ostras pero pero esto que es centro nacional de investigaciones oncológicas depende del gobierno bueno eso es lo que estaba diciendo antes el sentimiento patrimonialista de las instituciones esta confusión de patrimonios que el partido socialista obrero español siempre ha tenido que considera que el dinero público es suyo cuando no es suyo es de los trabajadores que estamos cotizando y nos tienen que rendir cuentas ellos a nosotros no nosotros a ellos ahora les vamos a contar más cosas sobre la familia de Pedro Sánchez como por ejemplo que una jueza pues está persiguiendo amenazando a quien filtre cualquier cosa cualquier información de los mails del individuo y que Hacienda está persiguiendo un montón de falsos residentes en extranjero eso sí pero a Sánchez le parece estupendo que su hermano tribute en Portugal en fin oigan más asuntos de enjundia mientras que en fin les contamos en que están en fin enfangados esta gente de la política pues verá nos están surgiendo muchos problemas verán el boom migratorio el empleo entre los extranjeros ya crece más que en la burbuja inmobiliaria esto tiene consecuencias naturalmente un economista de aquellos de de toman pan y moja Roberto Centeno está con nosotros para hablarnos de este asunto y de otras aristas que seguramente él ha encontrado como causa y efecto de esta noticia don Roberto Centeno muy buenas noches muy buenas noches querida María José y queridos telespectadores bueno primero ya que has dicho que se me ocurrirían otras cosas has sido tú la primera que me das las ideas dices que más cosas pueden pasar que más que más Roberto pueden pasar es que pueden pasar de todo este tío porque ahora ya no ahora ya no podría hacerlo pero si no metería en campos de concentración a todos los españoles que no pensaran como él es decir pasar puede pasar absolutamente de todo sobre todo teniendo un rey que es un bindundi que no cumple sus obligaciones porque dice que el rey no puede hacer nada como que coño no puede hacer nada el rey tiene unas obligaciones que están en la constitución que no ha cumplido no son muchas son tres ninguna de las tres ha cumplido y luego después tenemos una posición de chiche y nabo pero vamos al tema porque vamos a ver la noticia tal como me la has leído me parece un poco profusa confusa y difusa dices el boom o sea el número de trabajadores inmigrantes en la construcción es es ya similar al de la época de la burbuja inmobiliaria crece más bueno bueno pues más más yo te lo doy más bueno no me dice nada porque primero no sé cuántos había el problema sería el porcentaje en relación a una u otra cosa y además al final del día eso sería la única parte buena de la inmigración si es que estuvieran trabajando pero quiero entrar un poco más al fondo del asunto porque esto tiene tiene una lectura falsa muchas veces y lo voy a hacer con un ejemplo que la gente lo va a entender porque además conocen el sitio y me lo ha contado la dueña en Segovia hay un restaurante mítico Casa Cándido donde se supone que preparan el mejor cochinillo y el mejor cordero de Castilla-La Mancha que ya es decir bien la dueña de Casa Cándido le comentaba el otro día a un amigo mío íntimo un hecho que ha tenido con un con un cocinero marroquí este cocinero marroquí según la dueña de Casa Cándido en Segovia los que sean de Madrid es imposible que no lo conozcan y los que no sean de Madrid les recomiendo que vayan si pasan por Segovia que vayan a comer a Casa de Cándido porque es el mejor sitio de cochinillo y de de Castilla-La Mancha bien entonces me decía esta señora que tenía un cocinero marroquí que era fenomenal era el tío que mejor preparaba el cochinillo y el mejor que preparaba el cordero y en un momento dado el otro día hace unas semanas le vino a ver y mira usted señora estoy encantado haciendo un trabajo que me gusta que me encanta usted me paga razonablemente pero tengo que decirle que me tengo que marchar ¿cómo que te tienes que marchar? ¿que te vas a ir a tu tierra? no irme a mi tierra nada porque mi mujer y yo hemos estado echando cuentas y si yo estoy no trabajo y estoy en el paro yo al estar desempleado como inmigrante ilegal y mi señora y mis hijos cobramos distintas cantidades de distintos fuentes y yo gano mucho más que aquí y además además eso me permite yo no yo soy una persona trabajadora como usted sabe me permite hacer mis propias chapuzas por ahí es decir lo que les estoy diciendo señoras y señores es que el tema de de la inmigración ilegal es un robo como no hay otro no me voy a meter ahora en el tema cultural en el tema de la destrucción de España ni nada parecido pero fíjense ustedes en lo siguiente el airez el airez es el organismo que supervisa con una cierta fiabilidad hasta cierto punto con una cierta fiabilidad las la economía las cuentas nacionales ahora que en el banco de España han nombrado a un auténtico delincuente que es quien ha destrozado completamente toda la seguridad social toda la credibilidad exterior de España que ha destrozado hundido el sistema de pensiones el banco de España ya no nos sirve para puñeter la cosa nunca ha servido para mucho bueno pues el airez acaba de decir que es imprescindible urgente al gobierno y el airez está un poco a caballo de Bruselas o sea que a lo mejor hasta le hacen un poquito más de caso del que me hacen a mí bien tiene que reducir el despilfarro y el despilfarro forma parte por ejemplo de estos dineros que se están dando a cascaporro a los a los inmigrantes ilegales mientras que para ganar ese dinero los españoles tienen que trabajar de sol a sol 50 mil millones de euros 50 mil millones de euros eso es la suma del ministerio de defensa del ministerio del interior de sanidad de educación bueno la pera 50 mil millones los tienen que reducir y ocurre ocurre que justo en este momento en que el airez dice que hay que reducir en 500 en 50 mil millones nuestra nuestro despilfarro este traidor este miserable de Sánchez acaba de pactar con con los criminales golpistas catalanes criminales golpistas por si a alguien le suena fuerte es como les denominó el tribunal supremo que luego se bajaron los pantalones bien pues les va a dar no hagan ustedes caso de las cifras que ven por ahí porque aquí no hay más que una cifra no hay más cera que la que arde ustedes lo que tienen si alguien quiere saber cuánto nos va a costar porque no lo han dicho y todos son elucubraciones hay algunas que parece mentira que son instituciones supuesta de la FAES que habló de 13.000 millones pero bueno señor Héctor de la FAES de donde coño sacáis 13.000 millones como engañáis así al pueblo español lo que tenéis que hacer y hace cualquiera que tenga dos dedos de frente y sepa un poco de economía es coger el cupo vasco y trasladarlo a la economía catalana y con el cupo vasco con todas las trampas que hacen con los IVA todo son 32.000 33.000 millones de euros es decir les estoy diciendo señoras y señores que cuando el aire dice que tienen que reducir el gasto el despilfarro realmente público en 50.000 millones este malvado criminal del traidor Sánchez porque es un malvado y hoy se lo llamo así en lo que acabo de escribir en X es en español y en inglés que está teniendo mucho éxito porque es un malvado es un traidor está hundiendo a España Don Roberto Centeno muchísimas gracias soberbia intervención maestro de acuerdo un abrazo grande gracias muy buenas noches bueno repaso yo quería puntualizar una cuestión lo que ha comentado el catedrático Centeno se puede resumir en que la economía subvencionada es la que provoca finalmente la ruina si no se trabaja lógicamente no se cotiza y si no se cotiza no se tienen recursos con lo cual esto es un círculo un círculo vicioso hay más empleos públicos ya que privados efectivamente y los españoles los españoles esto no es una cuestión de inmigrantes es una cuestión de condición humana es una cuestión de condición humana si te pagan por no trabajar para qué vas a ir a trabajar entonces sí que es cierto que la economía subvencionada es necesaria en algunos casos pero no en esta extensión porque no hay dinero sobre todo por qué queremos hacer o por qué el gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer una economía subvencionada porque lo que quiere generar son dependientes porque hoy te doy ese dinero que es mucho pero pasado mañana si ya no tienes más fuerza te doy la mitad y tienes que hacerme la pelota porque ya estás en un nivel de subsistencia todas las dictaduras buscan que absolutamente todos los ciudadanos además de que no son libres e iguales ante la ley además de eso que dependan única y exclusivamente para subsistir del Estado como no nos va a dar tiempo por lo menos recuerden que sobre el hermano de Sánchez la juez amenaza con perseguir al que filtre los e-mails del hermano de Sánchez y Hacienda exhibe la caza de 300 dos falsos residentes en el extranjero pero eso sí oigan avala que el hermano de Sánchez tribute en Portugal manda un narices bueno y ahora va a venir el tema de los padres de Sánchez porque el otro día Miguel Bernard el jefazo de manos limpias la familia y uno más a Alfonso Rojo que bueno ya tiene en el punto de mira una empresa de los padres de Sánchez que de no tener actividad económica ninguna de repente durante la pandemia pues ha empezado a facturar millones pues como pueden imaginar todo lo que tenga que ver con el trindero de la Moncloa se lo contamos aquí como hemos hecho siempre en el mundo al rojo es viernes les voy a llevar a un lugar que les va a encantar a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo absolutamente todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia Calladcona 46 Madrid reserva tu mesa de hoy y disfrútala durante todo el fin de semana es fantástico que estemos ya a los pies ¿verdad? de ese tiempo de ocio el lunes va a ser nuevamente una temporada periodística brutal así que venga ese alto en el camino seguimos con Juan de Dios de Avila también con Rafael Palacios despedimos a Ricardo Díaz a quien le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros es la primera vez pero espero que no la última a vuestra disposición me invitáis y vendré muchísimas gracias regresamos enseguida Venezuela como siempre en el corazón de Distrito Televisión Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo una noche larga una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen Acompáñennos en este último tramo del programa que viene viene muy bonito como en su broche y por supuesto toda la información que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela y que nosotros queremos ofrecerles señores la que hay liada a ver González niega haber sido coaccionado por el gobierno español vamos a escucharlo está está preparado si tenemos un vídeo González niega haber sido coaccionado por el gobierno español vamos a escucharlo no está preparado ese vídeo bueno pues parece ser que este vídeo que hubiéramos podido escuchar y ver de verdad es el de el presidente verdaderamente de Venezuela aunque en fin el pucherazo ha hecho que terminen pues enviándolo a España no sabemos con qué oscuras razones parece ser según explica González que no que da todo lujo de detalles es una pena no poder escucharlo he ido siguiendo el tema en las últimas horas la verdad que es un asunto complicado a ver si puedes poner voz a sí sí yo más o menos me he logrado enterar un poco aunque es un asunto complicado pero básicamente lo que creo es que Zapatero ha estado jugando el papel del poli bueno haciendo de mediador en un momento dado en el cual Edmundo se había refugiado primero la embajada de los Países Bajos después en la española y ahí han estado presionándole bueno con que por un lado imaginaos el poli bueno y el poli malo el poli malo el gobierno venezolano le está diciendo que como se queda allí va a acabar en la cárcel empiezan a bueno a emitir algunos comunicados la judicatura y al mismo tiempo Zapatero juega el papel del poli bueno junto a un diputado supuestamente opositor al régimen de Maduro y finalmente le logran convencer y al final le acaban convenciendo de que firme un papel que es lo que ahora están esgrimiendo para decir que que ha renunciado digamos a la presencia digamos que ha habido ha habido una presión una manipulación de Edmundo Juan de Dios la verdad es que resulta muy raro ayer veíamos en este programa la alta tensión durante toda la semana sobre lo que estaba aconteciendo en Venezuela pero sobre todo en España con González al que parece claro que el gobierno de España le había tendido una trampa y además con Delsi Rodríguez que no puede pisar suelo español pero esto que es la realidad es que a mí me gustaría escuchar al embajador y al actual presidente de Venezuela que ha tenido que exiliarse por persecución política por la izquierda venezolana me gustaría escucharle pero hombre viendo que interviene la policía secreta de Maduro que interviene Zapatero todo se hace interviene Delsi que es una persona que está en busca y captura en Europa no puede pisar suelo español ni europeo evidentemente y todo eso se desarrolla dentro de la embajada española hombre pues de alguna manera el gobierno español y el embajador tienen que dar cuentas de que si en la embajada es cuando se ha firmado un documento que claramente se firma bajo extorsión porque evidentemente quien ganó las elecciones fue Edmundo González si ese documento en el que niegas que has ganado se firma dentro de la embajada española bajo la mirada de Zapatero expresidente de España y con el embajador en la misma habitación pues hombre parece que sí que ha intervenido el gobierno español en la extorsión para que Edmundo González renuncie y diga que no ha ganado esas elecciones recordamos que ayer mismo en este programa escuchábamos verdad al líder de la oposición y realmente el presidente electo de Venezuela explicar que oigan yo he firmado esta carta bajo coacción no decía que estaban a punta de pistola pero señores por favor estaba naturalmente no tiene ninguna validez lo que ese pobre hombre ha firmado claro pero ¿dónde lo ha firmado? ¿en la embajada española? ¿en la embajada española? ¿en la embajada española? con la mediación de Zapatero con un gobierno español que no ha reconocido que ha perdido a las elecciones el socialista y comunista y narcotraficante por cierto de Maduro entonces hombre pues anda como pato tiene plumas de pato hace cua cua pues parece que será pato ¿no? lo mismo es un pato ya saben ustedes que seguimos la cuenta de Eduardo Menoni última hora el movimiento ya casi Venezuela sobre el posible aumento de la recompensa por el tirano de Venezuela Nicolás Maduro gracias hablan de Rick Scott y de Marco Rubio por su arduo trabajo en pro de la libertad para Venezuela Miraflores hoy más que ayer está en pánico ¿consideráis que el palacio de Miraflores que el tirano Maduro tiene miedo? Bueno yo creo que esto es un paso fundamental en el que claramente ya ni Zapatero ni Pedro Sánchez ni nadie en un país occidental libre puede decir que no es una dictadura la Venezuela de Maduro o sea ya se ha quitado la careta claramente es una dictadura claramente extorsiona claramente ejerce la violencia contra la disidencia eso ya es algo palpable eso es un paso importante porque hasta ahora incluso el gobierno español con Pedro Sánchez con Zapatero daban cobertura como si fuese un país democrático lo cual es mentira ya ha quedado palpable palpablemente demostrado que no es en ese sentido el PP reclama explicaciones a Zapatero por la conexión que tienen con el régimen venezolano aquí hay una clave de bóveda miren en el escándalo de Venezuela hay tres Rodríguez implicados tres Rodríguez implicados Delcy Rodríguez Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero tres Rodríguez implicados de los Rodríguez venezolanos no esperamos absolutamente nada ahora bien del presidente que fue del gobierno Rodríguez Zapatero que estuvo en contacto con el gobierno de España que estuvo en el ajo de toda esta cuestión debería dar alguna explicación lo que tiene que dar Zapatero es muchas explicaciones en nombre de quién negocia él con el gobierno de Venezuela tiene un beneficio económico por el trabajo que hace le paga a alguien cómo ha actuado él en esta cuestión de la embajada mandó a alguien a que fuera el que propiciara este encuentro y la firma de ese documento Rafa Pal Juan de Dios de Ávila preguntas que sería interesante conocer la respuesta bueno la verdad es que me ha gustado mucho esta intervención yo creo que ha estado muy fina sí sí por eso me sorprende ha estado muy fino y ha hecho algunas observaciones bueno que apuntan directamente en la figura de Zapatero ese misterioso personaje que parecía que era tonto sinceramente y ahora es el digamos el gran manipulador mundial yo creo que es una de las personas que más pintan digamos en el mal sentido por lo menos en el ámbito hispanoamericano a mí me ha quedado por comentar un poco la pregunta que has lanzado anteriormente acerca de la posibilidad de que haya un derrocamiento de Maduro y la verdad que claro todo el mundo yo creo que estamos pensando en el general Noriega en Panamá de eso hace muchos años evidentemente Panamá no es Venezuela es un país pues mucho más poderoso y resulta complicado imaginarlo aunque evidentemente para la CIA la CIA buena vamos a decirlo porque yo la CIA tengo una opinión muy negativa pero nada es imposible ahora bien que nadie espere que esto vaya a suceder cuando lo estamos esperando ese tipo de de soluciones suceden precisamente cuando el tema se haya olvidado y cuando en este caso la víctima menos se lo espere desde luego cuando se esté anunciando ese golpe no va a suceder Maduro quebró a Edmundo con un mensaje del se bien a sus hijas morirá en prisión bueno quebró a González y a cualquiera de nosotros Hugo Hacha buenas noches que tremendo muy buenas noches bueno yo creo que ese mensaje que parece extraído de alguna de las series publicadas que la gente conoce como el padrino se acerca mucho más al lenguaje de la mafia parece casi una amenaza hecha bajo la homerta parece una cita de Pablo Escobar con el plata o plomo ¿no es cierto? estamos realmente en un mundo a donde hay que hacer una pausa y reflexionar porque en esto que acaba usted de citar se coloca en juego el prestigio y la credibilidad de la fe de estado del reino de España no solamente su representación diplomática su fe de estado ¿estaba consciente el señor embajador del reino de España actuando en ese momento? ¿estaba consciente el señor ministro de relaciones exteriores? ¿estaba al tanto el jefe de gobierno? porque señores y en esto yo quiero dirigirme a su audiencia sobre todo a los españoles a la luz de la votación en el parlamento europeo cuando escuchamos que este fue el lenguaje con el cual se extorsiona a Edmundo González para que firme un documento que no tiene ninguna validez es nulo de pleno derecho pero estamos conscientes de lo que eso implica en función a la posición reitero de la fe de estado del reino de España creo que es ese punto nodal de este evento la verdad es que es una reflexión que deja en el aire lo decía Hugo Hacha se dirigía a la audiencia a los telespectadores de distrito televisión con esa reflexión nos quedamos y si nos permite don Hugo Hacha yo la extrapolo también a nuestros invitados hoy en el estudio un saludo muchas gracias muy amable hasta luego gracias bueno yo creo que lo que haya sucedido en la embajada española en esas horas daría para una de estas películas norteamericanas una serie entera no no yo me estoy recordando alguna de estas películas de intrigas políticas y tal y claro aquí haciendo evidentemente yo voy a hacer una proyección de lo que yo creo que ha sucedido a la luz de lo que he ido leyendo ese tipo de cosas aunque insisto en que hay algunas películas que sí que describen bien cómo suceden estas cosas y yo creo que en ningún caso personal de la embajada española se ha implicado directamente en el asunto porque saben perfectamente que se la juegan lo que sí pueden haber hecho de una manera pasiva es provocar esa situación no sé si me estáis siguiendo las cosas son mucho más maquiavélicas de manera que Álvarez pues pueda salir perfectamente el embajador también o sea no son tontos los embajadores tienen una carrera detrás saben perfectamente cuáles son sus funciones saben que se les puede caer el pelo si se inmiscuyen en una cuestión de política interna de otro del país encima donde están trabajando y lo que a mí y lo que a mí me da es que todo ha sido de una manera muy sutil muy bien manufacturada o manipulada por el señor Rodríguez Zapatero en el cual pues bueno se le ha ido empujando a este señor que también pues es una persona mayor se le ha ido presionando se le ha ido asustando con que podría acabar en la cárcel lo cual entraba dentro de lo posible y bueno de esa manera le han ido condicionando a que firmara ese documento no se le ha puesto la pistola a la cabeza no ha sido así pero de una manera psicológica porque todo esto es muy psicológico le han presionado para que lo hiciera Hugo Hacha hablaba de la camorra ya no yo creo sinceramente que desgraciadamente Zapatero con el gobierno español detrás ha presionado ha presionado haciendo de poli bueno haciendo hombre si te están amenazando de muerte hombre retírate de ahí porque para hacerle la jugada a Maduro que lo que no quiere es tener al verdadero presidente dentro de la propia dentro de la propia nación porque eso es un factor de desestabilización absoluto porque sigue vivo porque sigue ahí porque la gente sabe que lo ha votado porque es un líder por muchas razones lo quieren fuera de Venezuela y que han empleado para eso pues han empleado a Zapatero y que de violencia sabe todos recordamos que alcanzó el poder después de un atentado del 11M o sea sabe muy bien lo que supone el terrorismo en la política la ha vivido en España la conoce muy bien perfectamente y bueno pues hay muchos getarras de hecho en Venezuela o sea el tema de la violencia en Zapatero lo conoce perfectamente yo creo que con esto nos estamos dando cuenta del enorme papel que juega Rodríguez Zapatero en toda la política hispanoamericana y por aclarar mejor todavía el papel este del polibueno el polibueno hace el papel que no puede hacer el gobierno venezolano está consiguiendo lo que quiere Maduro en este caso que se quite de en medio este hombre que le deje de dar problemas pero evidentemente como una persona del régimen de Maduro no lo puede hacer pues Zapatero hace esa labor de mediación o sea digamos de lavarle la cara al régimen pues seguiremos hablando naturalmente de Venezuela Venezuela en el corazón de Distrito Televisión este medio absolutamente comprometido con todas las noticias que vienen desde el el país hermano y también las que naturalmente se están desarrollando en nuestro país seguiremos contándoles la próxima semana vamos a poner broche a este viernes chicos con un acto lo he anticipado en el sumario del programa muy hermoso me parece muy en la línea además del corazón de los telespectadores de Distrito Televisión es para mí un gusto enorme recibir Angélica de la Riva en el estudio ella es una afamada soprano internacional que hoy nos visita con una iniciativa muy hermosa ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches María José encantada bienvenida felicitarte naturalmente por toda tu trayectoria que te ha llevado por todo el mundo incluida China algún día me encantará hablar en profundidad sobre esas giras tan interesantes pero hoy nos convoca una hermosa misión que tiene muchísimo que ver con Brasil con las últimas inundaciones de Brasil que todos tenemos en nuestra retina hablamos de The Global Geek Concert los titulares dicen que estás engalanando en Madrid esta primera edición de The Global Geek Concert y además de lo que yo he avanzado cuéntanos cómo ha surgido esta idea y cómo se vincula con esta obra social es un concerto benéfico para recaudar fondos para las víctimas de las inundaciones en Brasil las inundaciones empezaron en septiembre agosto septiembre del año pasado 2023 y después en mayo de este año y es una tragedia nunca jamás vista en Brasil hace justo un año efectivamente creo además que yo he dicho 2024 es 2023 y justamente un año después va a tener lugar este magno evento que vamos a contar para todos ustedes pero naturalmente se utiliza la conmemoración de estos 365 días es muy impresionante porque hasta el día de hoy hay más de 500.000 personas que no han podido volver a sus hogares no solamente las pérdidas humanas que recordamos fueron importantes sino trasladados sí absolutamente y entonces yo siempre estoy intentando hacer yo creo que todos queremos hacer algo bueno todos queremos aportar un granito de arena y surgió la idea de hacer ese concierto para recaudar fondos y llamé a María Bravo que es la fundadora de las fundadoras con Eva Longoria de la Global Gift Foundation con quien he colaborado muchas veces y me dijo por supuesto que sí y de ahí surgió la idea de hacer el primer Global Gift Concert que es este que va a tener lugar el 29 de septiembre a las 18 horas en el Círculo de Bellas Artes y quería agradecer muchísimo al Círculo de Bellas Artes que nos están colaborando de una manera que solo tenemos que agradecer yo sé que es un privado pero nos están apoyando en todo y desde el momento que ha hablado con su director me dijo por supuesto que contad con nosotros y para allá vamos la verdad es que además el escenario que habéis elegido es absolutamente ideal el Círculo de Bellas Artes en la mítica calle de Alcalá no puede estar desde luego mejor situado será el próximo 29 de septiembre a las 6 de la tarde precisamente pues cuando se cumpla un año pues de esta devastación de estas inundaciones terribles en Brasil donde no solamente muchas personas perdieron la vida sino que como bien dice Angélica de la Riva muchas personas lo han perdido todo han perdido sus hogares han perdido sus recuerdos a veces no somos conscientes ¿verdad? de qué significa perder una casa con todo lo que hay dentro sí estaban ahora ustedes hablando de Venezuela yo vengo de una familia exiliada cubana y sabemos bien que es dejar todo detrás pero en ese contexto de Brasil es difícil pensar que tanta gente hasta hoy puede estar sin poder volver a sus casas sin un hogar y esa es la un año después un año después bueno la primera las primeras inundaciones de agosto a septiembre no fueron tan importantes como la de mayo y mayo fue cuando hemos tenido más víctimas y más de 250 familias pero el año fue trágico en 2023 muy 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 trágico para Brasil una locura y nada agradecer a todos los artistas que están colaborando cuéntanos cómo va a ser esta primera edición de Global Gift Concert háblanos cómo va a ser este primer certamen entendemos que naturalmente después anualmente es la idea así que tenéis todos que venir compren sus entradas porque tenemos que repetirlo la idea es repetirlo todos los años y lo tenemos programado para repetirlo todos los años y va a estar muy divertido a las 18 horas tenemos un cóctel de bienvenida a todo el público y después a las 19 horas empezamos el concierto y es un recital mío donde estoy acompañada por el New World Ensemble con la directora de orquesta brasileña Priscila Bonfim que viene especialmente para esto con la donación privada específicamente para ella viene a apoyarnos canta con nosotros también algunos cantantes pop como puede ser Marilia maravillosa maravillosa y una persona es un ángel siempre colaboramos muchísimo juntos colaboramos muchísimo juntos viene mi hermana que es Marina de la Riva que es un cantante pop que tiene un proyecto maravilloso ya tiene más de 10 discos lanzados grabados grabados y hace música brasileña cubana así que traemos nuestras raíces ahí y tenemos también a Angelo Montanaro que es un clarinetista italiano reconocidísimo Irene Alfajeme una pianista Miguel Borrallo que es un gran tenor que vamos a hacer algunos duetos yo voy a cantar algunas aras de ópera pero también algunas piezas populares así que aburrida es lo último que va a ser ese concierto desde luego recuerden apúntenlo por favor en la agenda 29 de septiembre en un lugar ideal único como es el círculo de bellas artes de Madrid será las 6 de la tarde miren que hermoso el título de este primer concierto Brasil esperanza intentado darle esa pronunciación de Z que es el que estáis utilizando por cierto perdónen el español es mi tercer idioma y además yo hablo con un con un acento mezclado maravilloso neoyorquino que he vivido de 16 años maravilloso ya me gustaría y me he enamorado de un español así que a veces me sale la Z a veces no así que maravilloso en cualquier caso nos dejamos envolver y hechizar diría yo por esta soprano internacional que nos cuenta que nos invita a todos a participar de esta primera edición de Global Geek Concert que tendrá lugar el próximo le recuerdo 29 de septiembre de 2024 a las 6 de la tarde lo que van a intentar es recaudar fondos y claro a veces hablamos en grande recaudar fondos para la gran desgracia que sufrió Brasil durante 2023 con aquellas tremendas lluvias pero ¿qué vais a hacer? cada euro cuenta estamos colaborando con una institución muy reconocida en Brasil se llama Unión Brasil y que ellos son absolutamente transparentes y nos facilitan la vida a la hora de llegar a las ONGs o a las asociaciones más pequeñas que están en los frontes en las frentes más cerca de la gente porque en ese caso no estoy aquí para hablar del gobierno de Brasil pero gran gran parte de lo que pero si usted quiere hablar puede hablar ya lo sé soy libre pero no es la idea y este canal es libre ya lo sé pero en este caso lo que se ha hecho en Brasil es estarnos cada día más orgullosos de los voluntarios dos compañeros yo he sido atleta profesional por muchos años bueno eres campeón es usted campeona de remo que lo sé todo sí y entonces dos atletas que estaban convocados para los Juegos Olímpicos de París han dejado de ir para trabajar como voluntarios salvando vidas en las inundaciones eso no se puede olvidar es muy importante generar generar la concientización de lo valiente que es el pueblo brasileño que todo el mundo que tanta gente ha dejado su tranquilidad y su casa para ayudar el voluntariado brasileño entonces la institución que va a recibir las donaciones es Unión que trabajan desde hace muchos años en Brasil con diferentes catástrofes porque ahora Brasil incluso tenemos un problema serísimo con las quemadas que es una locura nos vamos de un extremo a otro verdad o el fuego o el agua pero a la vez nos acordamos de que todavía tenemos más de 500.000 personas que no tienen sus casas que están fuera de sus casas entonces estamos colaborando con esa institución que tiene muchas es asociada con grandes compañías para reconstruir las casas para alocar kits de limpieza kits de higiene la cosa más pequeña y necesaria entonces las entradas volviendo a nuestro concierto las entradas para el concierto van de 10 euros hasta 250 y quien no pueda venir y quiera ayudar fila cero fila cero ahí lo tenemos en la página del círculo de bellas artes y en la página del global gift foundation que es global gift foundation punto org y si le resulta más fácil acceder al círculo de bellas artes por supuesto no 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 está por razones por supuesto si no han podido tomar nota fila cero si no pueden acudir pero bueno es un acto social en toda regla y además permítanme estoy segura de que muchos de ustedes conocen Angélica de la Riva pero para aquellos que no dicen que solo se ama lo que se conoce y me gustaría que hicieran un poquito de boca escuchando el Ave María de Schubert una pieza absolutamente extraordinaria en la que esta soprano Angélica de la Riva que hoy nos acompaña pone voz y de alguna manera creo que de esta forma les traslado a este evento que va a tener lugar el próximo 29 de septiembre en el círculo de bellas artes Ave María María, gracia y plena. Amén, amén, amén. Amén, amén. A que el final de este viernes será precioso. Se lo dije al principio del programa y no les podía mentir. Muchísimas gracias. Estáis de acuerdo, ¿verdad? Qué hermoso final. Y qué bonita causa, además. Muchísimas gracias, Juan de Dios de Abía. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Rafa Pal. Os vemos pronto. Ha sido un enorme placer, Angélica de la Riva. Un placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por donar tu hermosísima y privilegiada voz a esta causa. Gracias. Gracias. Señoras, señores, nosotros nos vamos. Disfruten del fin de semana, porque el lunes prepárense. El mundo al rojo dispara y lo hace fuerte el lunes. Aquí estará, como es habitual, el titular del programa. Jesús Ángel Rojo. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!